esta es la historia de una máscara con final esperado en el caso de arauja que no siente el dolor ya fue icónicas estas imágenes pero la máscara en el partido entre balsa y girona o girona según el idioma que hables le duró media hora no estaba no estaba cómodo ya se le veía desde el calentamiento que no estaba del todo a gusto y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que en menos de 30 minutos le duró la máscara con el riesgo de, al tener el pómulo roto, de agravárselo, pero no estaba de todo gusto y este fue el motivo por el cual se quitó la máscara. ¡Gracias! ¡Gracias!